Te vas a inspirar y a expirar todo el dolor Te vas a despedir y a fingir el adiós Pero como vida hay una, una, una y no dos El abrazo, otra estrella, más que ayer brilló Iba por la ruta del tiempo y los baches quebraron mi espalda Desgastaron mis ganas y en la duna del silencio El calor no hizo más que secar mi alma, que enervar mi calma En la puerta que separa el horizonte de tu boca Encontré por fin el espacio, tu beso despacio Los latinos se convirtieron en gas, llegó tu chispa pa' quemarlo Trato de temer humano Te vas a inspirar y a expirar todo el dolor Te vas a despedir y a fingir el adiós Pero como vida hay una, una, una y no dos El abrazo, otra estrella, más que ayer brilló Te creíste que era de piedra, que olvidaría nuestra historia de vera Que te miraría y no me quemaría por dentro Si me dejas la cabeza como tejerá en centro Si mis ojos pintaran y mis manos hablaran Si mis piernas pararan y mis labios mi cercadearan Soy solo un diente de león en un huracán Será lo que deba ser pero sé que tú me llevarás Se separan nuestros pasos en esta sábana La vida es el cazador que disparaba Tu nena pusiste tu cuerpo y eso he visto la bala en mi cara Pa' que entienda chico, ella es cuanto me amaba Te vas a inspirar y a expirar todo el dolor Te vas a despedir y a fingir el adiós Como vida hay una, una, una y no dos Como vida hay una, una, una y no dos El abrazo, otra estrella, más que ayer brilló Te vas a inspirar y a expirar todo el dolor Te vas a despedir y a fingir el adiós Como vida hay una, una, una y no dos Traje el abrazo, otra estrella, más que ayer brilló